Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en un pueblo socialista, un pueblo al que su alcalde ha dado un giro de 360 grados los últimos años. Para aquellos que, por distintos motivos, llevamos años visitando Iruña-Veleya, hemos sido testigos de los cambios que se han producido, sobre todo desde que los socialistas estamos gobernando aquí. Gracias, Javier, por lo que estás haciendo. No hace falta más que pasearse por el pueblo y ver la apuesta por la revitalización de espacios, también por el medioambiente o su amplia oferta cultural que hace que muchos vitorianos se acerquen los fines de semana a visitar Iruña. Fue durante el Gobierno de Pachi López cuando se aprobó la construcción del nuevo instituto de este pueblo, el Instituto Badaya, con una partida económica superior a los 3,5 millones de euros. Los socialistas apostamos en Iruña de Oca por la educación de los jóvenes. Por el año 2012 se presentó el Plan Director del Jardín Botánico de Santa Catalina, proyecto por el que el equipo municipal socialista y compañeros socialistas de otras instituciones han realizado una apuesta importante, un proyecto transversal, que ha generado empleo, empleo de calidad en la zona, que ha servido de taller de formación, en el que muchos jóvenes han conocido, además, nuevos oficios. Proyecto inclusivo, con convenios con asociaciones de personas en riesgo de excursión. Único parque estelar Starlight. Proyecto que ha ejecutado ya su Plan Director en un 80% y que está siendo uno de los lugares más visitados de la zona. Y todo ello gracias al trabajo del equipo municipal, con Paco Antúnez a la cabeza. Enhorabuena, Paco. Pero esto no queda aquí. Los socialistas hemos puesto en marcha un proyecto que llevaba cinco años en el cajón, el acceso a Iruña de Oca. Ya habéis visto cómo están cambiando las cosas. Los socialistas también somos los que hemos regulado el transporte público para que sea más fácil la movilidad para los habitantes y las personas que viven en Iruña de Oca. Y tras años y años con problemas de inundaciones, con personas que tenían dificultades para acceder en sus viviendas en Bílodas, los socialistas, nada más llegar al Gobierno foral, ya hemos realizado un estudio para solventar ese problema. Además, en breve, pondremos también en marcha rutas de itinerario, rutas verdes de itinerarios que unirán Vitoria con Iruña, pasando por Santa Catalina e Iruña-Veleya. Como veis, muchas propuestas y trabajos socialistas. Los socialistas llevamos nuestro sello de identidad, que es el trabajo y la buena gestión. Nosotros no vendemos humo, que os quede claro, no vendemos humo. Realizamos proyectos. Nosotros proponemos y hacemos. No recortamos y paralizamos. Los socialistas somos la única alternativa al Partido Popular el día 26 de junio. Somos los únicos que tenemos un programa con iniciativas claras, muy claras, para todos los ciudadanos. Un programa electoral para revitalizar el país, para recuperar sobre todo lo que hemos perdido estos cuatro años del Gobierno del Partido Popular. Un programa para recuperar, pero también para avanzar. Tenemos nuevas medidas. Recuperaremos lo perdido y, además, avanzaremos. Por eso, compañeros y compañeras, el domingo tenemos que llenar las urnas de votos socialistas. El domingo las urnas tienen que llenarse de rosas rojas. El futuro del país y el de muchas familias está en nuestras manos. Pedro es la única alternativa a Rajoy. El Partido Socialista es la única alternativa al Partido Popular. Compañeros y compañeras, hay que gritar, levantarse, salir a la calle, votar al Partido Socialista. El domingo, votad por Pedro Sánchez. Y ahora os dejo con el candidato al Congreso, mi compañero Javier Lasarte. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, vecinos y vecinas de Nuña de Oca. Gracias, Javi, alcalde socialista de este pueblo magnífico. Gracias, Julia, candidata al Senado por Partido Socialista. Tenemos unas elecciones a la vez fundamentales el próximo 26 de junio. Fundamentales porque son una ocasión para echar a Rajoy. Y la única alternativa real existente para echar a Rajoy es el Partido Socialista, que quede muy claro. Echar a Rajoy para acabar con el paro, para que tengamos un trabajo digno, de calidad, sin precariedad, para que los jóvenes tengan un futuro mejor, para reducir la desigualdad, para garantizar el futuro de las pensiones. Son cuestiones que afectan a todo el mundo, a los alaveses, alavesas y al conjunto de vascos y españoles. Mirad, hay tres modelos que son los que van a decidir cómo hacemos España. El modelo del PP, el modelo de las desigualdades, de la precariedad, el modelo de las injusticias, de la fractura territorial, de la generación de independentistas, el modelo que nos ha llevado a ser el segundo país en niveles de desempleo en Europa o el segundo país en niveles de desigualdad, que nos deja una herencia nefasta, un nivel de paro del 21%, más del 40% de tasa de paro juvenil, una deuda pública de más del 100%, que ahora hay que pagar, que pagaremos todos nosotros, nuestros nietos y los nietos de los nietos. Un déficit que ha incumplido, con una amenaza de multa de 2.000 millones de la Unión Europea y con obligación de más recortes por 8.000 euros, 8.000 millones de euros, debido a una reforma fiscal que ha beneficiado, sobre todo a los ricos, y que ha generado un déficit que luego hay que pagar. Y además ha generado un 28,6% de personas, de españoles y vascos, en riesgo de exclusión social y de pobreza. Es inadmisible. Eso hay que ponerlo fin. Bien, tenemos como alternativa a ese modelo, el modelo del PP, que es un modelo de fracaso, el modelo de Podemos. El modelo de Podemos es un modelo que se inspira en el modelo de Grecia, en el modelo de Sirisa, en el modelo de Cipras. Un modelo que ha llevado al corralito, a Grecia. Como sabéis, los pensionistas no podían sacar sus dineros en los bancos, porque estaban cerrados los bancos, el corralito. Y además ha bajado las pensiones mínimas casi un 40%. Nosotros no queremos ese modelo para este país. ¿Qué planteamos los socialistas? Proponemos un modelo de crecimiento con empleos dignos y de calidad. Y pondremos fin a la reforma laboral del PP. Un reparto justo de la riqueza. Cambiaremos el modelo productivo para generar empleos de calidad, apostando por el conocimiento, la innovación, la educación. Y haremos una transición energética hacia una economía verde que ayude en la lucha contra el cambio climático y genere empleos verdes, empleos en lo que es el desarrollo de la industria en el medio ambiente. Queremos un gobierno de cambio con políticas económicas y sociales orientadas a mejorar la vida de las personas. Pensamos en las personas. Y todo esto afecta a la vida de los alaveses y alavesas, a su día a día. Y ese día a día, como todos sabéis, en democracia se cambia con votos. No se cambian las cosas con la abstención. No se cambian las cosas, el destino de las personas y de los países desde la pasividad o desde la inacción. Y es verdad que no estamos bien. Hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Y estamos todos muy hartos de la corrupción que salpica al PP, es un partido corrupto sistémicamente. De la crisis, de la bajada de los salarios, de la amenaza de los despidos, de la soberbia de los poderosos. Y de la soberbia de algunos que no son tan poderosos. Y temerosos de un futuro incierto, del auge de los populismos y de los extremismos. De lo que puede pasar con nuestros empleos, con las pensiones, con el futuro de nuestros hijos. Mirad, en Europa estamos viendo movimientos que son dramáticos. Un auge de la extrema derecha y lo hemos comprobado en países como Austria o como Francia o con algún partido en el Reino Unido, incluso Holanda o Suecia. Y luego el auge de los populismos. Populismos que únicamente plantean protestas y no plantean propuestas. Nosotros queremos trabajar para que no exista en España ni extremismos ni populismos. Y no podemos resignarnos. No debemos ser fatalistas. Os pido que reaccionemos, que votemos el día 26 de junio y votemos socialista. Y la reacción cívica en democracia es yendo a votar, siendo agentes activos del cambio, de aquellas decisiones que afectan a nuestro futuro y al de nuestros hijos. Y no quiero resignación. Pido memoria, orgullo y compromiso porque este país necesita el cambio como agua de mayo. Pero no vale cualquier cambio. No valen promesas fatuas y fáciles. No valen discursos llenos de demagogia. No vale declararse un día comunista otro bolivariano al siguiente peronista para acabar diciendo que es socialdemócrata. Basta de engaños y de bálsamos de Fiera Brás. No confío en telepredicadores que prometen el cielo. Mirad, hoy leía que Rejón pedía el voto del centro. Alberto Garzón se declaraba comunista y lo que decíamos Pablo Iglesias no sabemos lo que es porque un día es una cosa otro día otra, ¿verdad? Nosotros sí sabemos lo que somos. Nosotros somos socialistas. No tenemos ninguna duda y no engañamos. Y como decía Javi, pido memoria y orgullo de ser socialistas y alaveses. Y exigiremos, exigiremos, como alaveses, que Garoña, que fue cerrada en su día por un presidente socialista, Zapatero, no se vuelva a reabrir. Pero es que además queremos que se desmantele para que no pueda tener el riesgo de convertirse en un cementerio nuclear. Y como sabéis, el riesgo de que se pueda reabrir está en manos del PP. Y si sigue en manos del PP es porque Podemos decidió que siguiera Rajoy y siguiera el riesgo de la repertura de Garoña. Y hay que decirlo ahí todo y claro. Garoña sigue en riesgo de que se reabra porque Podemos ha dejado que siga Rajoy. Y si queremos cerrarla de manera definitiva es imprescindible que haya un presidente socialista. Y pedimos participación y votos para el cambio. Para un cambio progresista y reformista. Y pido el voto de todos los alaveses y alavesas que están hartos de Rajoy. de sus políticas de la corrupción que salpica por todas partes al PP porque el objetivo nuestro es enviar al PP a la oposición y solamente lo conseguiremos con un presidente socialista. Y yo afirmo afirmo que o gobierna el partido socialista o seguirá Rajoy o el PP. Y Pablo Iglesias no será presidente de España. Y pido el voto para cambiar las políticas injustas de estos cuatro años del PP que afectan a nuestros jóvenes mayores trabajadores mujeres porque tenemos que seguir avanzando en igualdad entre los hombres y las mujeres. Mirad si hay un partido que es el partido de las mujeres es el partido socialista. No tengáis ninguna duda. Lo hemos sido los somos y lo seguiremos siendo. Y pido el voto para trabajar por el desarrollo de Álava para que el tren de alta velocidad llegue de Burgos a Vitoria y continúe en el tramo guipuzcuano que también está parado y permita su conexión con el resto de Euskadi y el norte de Europa. Genere cercanía entre personas y ciudades pero también genere riqueza y empleo y empleo de calidad. Y pido el voto para que Álava sea una plataforma logística del norte de España la principal del norte de España un lugar de paso central de mercancías y actividad económica en torno a Jundiz Arasur y Foronda. Y pido el voto para apoyar el desarrollo de nuestro campo universitario generador de conocimiento y necesario para cambiar el modelo productivo y hacer empleos de calidad y dignos. Y pido el voto para defender nuestra industria y sus empleos. Y pido el voto para defender el campo a la vez entre el apoyo a sus productos y la extensión del regadío. Porque apostar por una política industrial es apostar por el futuro de este país por el futuro para Álava y para el conjunto de España. Y para eso nos hace falta vuestro apoyo. Y el apoyo en democracia y en elecciones es algo muy sencillo. Se llama voto. Os pido el voto. Un voto de confianza por un futuro mejor. Porque como decía Javi, como decía Julia, somos de fiar. Otros no son de fiar porque engañan. Nosotros sí somos de fiar. Somos socialistas, gente de fiar. Y el futuro no está escrito. El futuro será lo que queramos que sea. Construyamos un futuro de cambio, de cambio progresista y reformista. Un futuro de esperanza que solo lo representa el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Y a cabo ya, recordad, recordad y recordad a todos vuestros amigos, familiares, vecinos, conocidos, como decía Javi, que acierten esta vez. Recordad, si queremos que el deseo de la mayoría de alaveses y alavesas, vascos y vascas y españoles y españolas se cumpla, si queremos que no siga Rajoy no hay más que el Partido Socialista. Gracias. Y os dejo con Hidroya Emendia. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos por acercaros hoy hasta Iruña de Oca, este ayuntamiento socialista magníficamente dirigido por nuestro alcalde Javier. Bueno, estamos ya en la última semana de campaña, estamos ya en la recta final, solo quedan cuatro días, cuatro días para pedir el voto a nuestros vecinos, cuatro días para decirle a todo el mundo que se acerque a nosotros que no se pueden quedar en casa el próximo domingo, que todo está por escribir, que lo mejor de la historia de nuestro país está todavía por escribir y que dependerá de lo que suceda el próximo 26 de junio. Cuatro días de campaña y solo seis, solo seis para que Pedro sea presidente, porque necesitamos ese cambio tranquilo y sensato del que nos hablaban los dos Javieres, el alcalde y nuestro candidato al Congreso. Un cambio solvente, como sabemos hacerlo los socialistas, pero al mismo tiempo un cambio transformador, porque España tiene que cambiar, no podemos seguir igual que hemos estado hasta ahora. De manos, además, de los que hemos impulsado las grandes transformaciones en España, y además yo estoy segura de que lo vamos a conseguir. Yo no hago caso y no quiero que hagáis caso a todos estos agoreros que un día sí y otro también nos amargan el día con un montón de sondeos interesados que llevan tiempo queriendo enterrarnos a los socialistas. Y si fuera por las encuestas, yo os quiero recordar que el próximo, el pasado 26, 20 de diciembre, perdón, el Partido Socialista habría desaparecido. Si fuera por las encuestas, no estaríamos hoy gobernando en un gran número de comunidades autónomas españolas, tan gran número de comunidades autónomas españolas que gobernamos la mayoría de los españoles. Y si fuera por las encuestas, tampoco estaríamos gobernando en las tres diputaciones vascas. Cristina y Yosu no serían diputados y no podrían estar haciendo ese trabajo que tan magníficamente están haciendo desde la diputación en beneficio del territorio a la vez. Ni tampoco, si hubieran tenido razón esas encuestas, estaríamos liderando tantos y tantos ayuntamientos en el conjunto de España, pero sobre todo aquí en Euskadi. Y también, si no fuera por las encuestas, pues Javier Lasarte no sería diputado en el Congreso. Pero resulta que no. Resulta que el pasado 20 de diciembre Javier fue diputado y volverá a serlo. Y resulta que Javier es alcalde de Iruña de Oca y Cristina, diputada foral de Álava. Y los socialistas estamos en un montón de instituciones y desde ellas, porque la cosa de los socialistas no es estar en las instituciones por estar. Esto no va de reparto de sillones, como creen algunos. Va de comprometerse con la gente, va de poner soluciones encima de la mesa. Y por eso, desde que estamos en las instituciones, se ha notado ya un giro social en las políticas en este país. Porque estamos atendiendo a los más necesitados, estamos sosteniendo los servicios públicos y estamos impulsando las políticas de empleo que en definitiva es la mayor preocupación que tiene la gente en este país, el empleo. Y resulta que los socialistas siempre ganamos a las encuestas y el próximo domingo lo vamos a volver a hacer, vamos a volver a ganar a las encuestas. Vamos a volver a ganar a Rajoy y vamos a ganar a Pablo Iglesias. Y el domingo, el domingo ganará el cambio que lidera el Partido Socialista. Y aquí no habrá sorpaso de ningún tipo. Yo lo único que estoy diciendo últimamente es que va a haber una sorpresa la noche electoral y va a ser la sorpresa del Partido Socialista. La sorpresa de ver a ese Partido Socialista armado, fuerte, como siempre hemos estado cuando España nos ha necesitado, como no, también en esta ocasión, porque estamos dispuestos a liderar las políticas de progreso y de igualdad que necesita este país y que nos está pidiendo la ciudadanía. Así que la sorpresa será ver como todos esos votantes socialistas a los que durante todo este tiempo se ha despreciado, se ha ignorado, salen de sus casas, se dirigen a los colegios electorales, cogen la papeleta del Partido Socialista y votan. Porque tiene que ser el día en el que nadie se quede callado, en el que nadie que esté preocupado, que le preocupen las cosas que ocurren y que quiera cambiarlas, se quede en su casa. A decir con su voto también que no aceptan tutelas de nadie, que son dueños de su destino y que quieren un gobierno socialista para cambiar las políticas y el destino de este país. Socialistok inkestei irabazten diegu beti. Habenduan irabazi egingenien, pasadan urtean irabazi egingenien ere bai, eta igande honetan berriz ere irabazi egingo diegu. Hemen es da sorpasorik izango, sorpresa handi bat baizik. Alderdi socialistan sinisten esuten entzat sorpresa, iltsat jotzen ziguten entzat sorpresa bat izango da. Pedro Sánchez en alde boscatuko duen milla kairitarrek emango duten sorpresa. Eta gizarte honetan aro eta garai berri bat irekiko dugunon sorpresa. Pero está claro que para conseguir la sorpresa del próximo 26 de junio hay que darlo todo en estos últimos días de campaña. Para conseguirlo tenemos que salir a la calle, hacer campaña, a por todas, a explicar a todo el mundo que se cruce en nuestro camino, convencerles de que nadie se puede quedar en casa el próximo domingo. Decirles que ahora más que nunca es necesario hacer ese esfuerzo. Que España necesita un gobierno fuerte, fiable y estable que abra un nuevo tiempo de oportunidades en este país. Que España necesita un gobierno que cree empleo de calidad y no reparta cuotas de esclavismo. Un gobierno que apueste por la competitividad de sus empresas porque solo podremos competir en base a conocimiento y no a bajos salarios. Un gobierno que de verdad se comprometa con el mantenimiento de los servicios públicos, con la educación, con la sanidad, con las pensiones que con el esfuerzo de todos hemos construido en este país y el Partido Popular ha echado abajo. Que acuda, un gobierno que acuda al rescate de los ciudadanos y no solo de los bancos y de los poderosos. Un gobierno también que fomente el arte, la cultura, la libre creación y no trate de acallar el pensamiento crítico con IVAs y leyes mordaza como ha hecho el Partido Popular en estos últimos años. Necesitamos un gobierno que ofrezca a los jóvenes oportunidades sobre todo para que puedan construir su futuro aquí, que no se tengan que marchar fuera, que puedan quedarse aquí en casa cerca de nosotros. Un gobierno fuerte y estable que solo va a venir de la mano del Partido Socialista y de Pedro Sánchez como presidente. Rajoy es pasado ya, sus cuatro años han causado un enorme dolor y sus políticas en España y no podemos permitirnos consentir que gobiernen durante otros cuatro años más porque el daño que causarían a este país sería irremediable. Pero la alternativa tampoco va a venir de un grupo de intereses, una coalición de intereses diría yo, elaborada en un laboratorio. Y yo digo que no es tiempo de experimentos, es un tiempo de crisis, es un tiempo de inflexión en la historia de este país, es un tiempo en el que hay que tomar decisiones muy importantes que van a ser trascendentales para el futuro de nuestras vidas. Por eso, por eso no cabe hacer experimentos y el cambio que necesitan Euskadi y España pasa por la moderación, por la experiencia, por una propuesta de progreso fiable y contrastada. No podemos condenar a la ciudadanía a tener que elegir entre Pablo Iglesias o Mariano Rajoy. La fuga a los extremos solo nos lleva a la división de la ciudadanía y de eso ya sabemos bastante los vascos. No es buena la división entre los ciudadanos. Para evitarla hay que juntar todos los esfuerzos en una única propuesta de izquierdas y progresista. El Partido Socialista es un partido que ha nacido para sumar, para sumar amplias mayorías. Lo hicimos en el pasado y ahora tenemos que volver a hacerlo. Tenemos que sumar una amplia mayoría de ciudadanos comprometidos con su país, comprometidos con las políticas de cambio que necesita España y que el próximo 26 de junio hagan a Pedro Sánchez presidente por el cambio, por los ciudadanos, por el futuro de este país, no por el Partido Socialista, no por nosotros. Tenemos que ganar las próximas elecciones por la gente, por todos esos que tan mal lo están pasando. Así que nadie puede tirar su voto el próximo domingo. Y yo también os quería decir que Rajoy y Pablo Iglesias trabajan juntos en un objetivo común que es cargarse al Partido Socialista, combatir a Pedro Sánchez y ahí comparten objetivo, comparten estrategia. Lo habréis podido comprobar estos últimos días y estas últimas horas incluso con esa difamación barata que ha corrido por las redes en la que el Partido Popular y Podemos han tratado de acusar a Pedro Sánchez de racista. A mí me parece infame, impropio de este país, impropio de alguien que pretende gobernar este país y demuestra, a mí me parece que lo que demuestra es que están nerviosos, demuestra que ellos tampoco se creen las encuestas, que ven que vamos para arriba y que somos el enemigo a batir y es el momento de la responsabilidad, amigos y amigas. Por eso apelo a todos los indecisos, a todos los indecisos que os encontréis en estos próximos días hasta el próximo 26 de junio, a los que os digan que no tienen claro a quién van a votar, pero que sí tienen claro que no quieren más de lo mismo. Bueno, tenemos que dirigirnos a ellos. Por eso yo apelo a los nacionalistas responsables, a los que miran por Euskadi, pero que también les preocupa el bienestar de España. Apelo a los votantes de Ciudadanos, a los que quieren ayudar a cambiar las cosas, pero que saben que votar a Rivera en Euskadi no sirve para nada. A esos apelo, para que no desperdicien su voto y voten por el cambio, por el cambio que representa el Partido Socialista. Y apelo a los votantes socialistas, a los que se fueron y a los que permanecen. A todos ellos les digo que es tiempo de mirar al futuro, que no podemos seguir con la vista puesta en el pasado, que si la mayoría pensamos que el mejor gobierno y el mejor presidente para España y Euskadi es un presidente socialista, no vale votar por otras opciones, que después de seis meses de bloqueo no podemos volver a caer otra vez en el mismo error que es dividir el voto, que el único cambio posible es un gobierno de Pedro Sánchez y que corresponde a todos y cada uno de nosotros y nosotras hacerlo posible y lo tenemos que hacer posible en esta última semana que nos queda. Entramos en esos días que son definitivos para ganar las elecciones. Hasta ahora solo han hablado las encuestas y los expertos sociólogos. El domingo es el día de todos, el domingo es el día de los ciudadanos, para que hablen los trabajadores precarios, los parados, los jóvenes indignados del 15M. El domingo es el día para que hablen los autónomos, los trabajadores sin convenio, las mujeres que sufrimos discriminación laboral y salarial. El domingo es el día de los pensionistas y el día de las personas dependientes y de sus familiares que cuidan de ellos. Es el día para todos esos millones de personas que quieren cambiar las cosas y que están esperando a que su voz sea escuchada. El domingo es ese día y yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir el próximo domingo. No hay nada más transformador que una papeleta de voto. No hay arma más poderosa que el voto, el poder del voto, que ahí nos hace iguales a todos, a los poderosos y a los pobres. Todos somos iguales ante la urna. Así que el próximo domingo el único voto que garantiza el cambio es el sí a Pedro Sánchez, el sí a Javier Lasarte, el sí a Julia Liberal, el sí alto y claro y con orgullo al Partido Socialista para abrir un nuevo tiempo en España y en Euskadi. Es que ricasco. Gracias.